Quiero que me invites a bailar y que nos miremos sin hablar Y que nuestros corazones dan fuerte al compás Y que nada exista alrededor, solo la verdad y nosotros dos Dibujaremos sonrisas mientras que dure esta canción Pienso que ese ritmo lento nos adhibe del deseo y poco a poco pintará los sentimientos Siento correr por mi cuerpo de estaciones que despiertas hacen libre y se abrazan con el viento Que si tú me miras esta melodía se vuelve sensual, sabrosa y divertida Si la bailamos juntos, mucho mejor Me tiene flechado, casi hipnotizado, vivo la canción, me siento enamorado Y si la bailamos juntos, mucho mejor Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero que me invites a bailar